¡Fuerte, fuerte el aplauso para esta hermosa niña espanta de vino! Kasselin, platícanos un poquito de tu carrera. Realmente aquí en Casa de Lita nos da muchísimo gusto recibir a los nuevos talentos jóvenes que también están muy entregados a aprender canciones, a aprender música y por supuesto a deleitarnos con estas variedades que ya estamos acostumbrados en Casa de Lita. Como lo dije a un principio, ya es una tradición que en Casa de Lita siempre invitamos tanto a adultos como niños, mujeres como hombres. Y bueno, en esta ocasión le tocó a Kasselin que nos vino a debitar con algunas canciones. Platícanos un poquito de ti, Kasselin, rápidamente y también por supuesto para que saludes y agradezcas a todos los presentes. Cuando yo era chiquita, mi mamá me pasaba a cantar canciones. No tan bonitas las cantaballas. O sea, el favor de mucho es una de como un radio que estaba en el espacio, ¿verdad? Así que lo había hecho. Pero mi mamá todavía pensaba que cantaba. O sea, un día cuando era 5 años me subió a la mesa que pensaba que estaban entre los parales. Y cante una de Paulina Rubio y ahí entonces empecé a cantar. Y cuando fui a la Escuela de Música fue cuando empecé a cantar. Bueno, pues en Casa de Lita realizamos lo mejor de lo mejor y que este año 2020 que está por comenzar esté lleno de éxitos para ti. Que sigas aprendiendo canciones, que sigas aprendiendo música y también agradecerles a los papás que están dedicando también gran parte de su tiempo para educar a esta niña. No solamente académicamente, sino también musicalmente, ¿verdad? Llevarla a la Escuela de Música, a la Escuela de Canto y que ella haga lo que a ella le gusta. Y bueno, Casa de Lita siempre estará más que dispuesto, o estaremos más que dispuestos a recibirte en este escenario. Pequeños metros cuadrados, pero grandes sueños e ilusiones. Así que vamos a recibirla, o vamos a despedirla, mejor dicho, con un fuerte aplauso a Cacely. Gracias. ¡Hola! ¡Feliz Navidad! Espero que la guardaron bien y les deseo feliz año nuevo de su amiga Yasmin. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!